Estos son los personajes de Dragon Ball que murieron más veces. Y no, el primer lugar no es para Krillin. En el quinto lugar está Vegeta. Sí, el príncipe Saiyajin ha muerto en tres ocasiones en todo Dragon Ball. La primera a manos de Freezer, la segunda a manos del Androide 17 en el futuro y la tercera cuando se suicida para bajarse Majin Buu. El cuarto lugar lo tiene Yamcha. Este personaje que fue nerfeado por el bien de la trama también logró caer tres veces en combate. La primera contra el Saiyajin Man Kamikaze. En el futuro con el Androide 17 y la tercera cuando Majin Buu acabó con todos en la Tierra. El siguiente en el top es Picoro. El verdadero padre de Gohan cayó cuatro veces en toda la historia. Contra Nappa por proteger a Gohan, contra Majin Buu, contra el número 17 y 18 del futuro y la última en Dragon Ball GT cuando se sacrifica para destruir las esferas del dragón. El segundo lugar es de Krillin. El hombre más fuerte de la Tierra cayó cinco veces. La primera a manos de Tamborín. El hijo de Picoro Daimaku. La segunda, la más épica para mí, fue a manos de Freezer en el planeta Namek. Número 17 y número 18 del futuro también hicieron lo suyo. La cuarta a manos de Majin Buu y la quinta contra Super Androide 17 en Dragon Ball GT. Y el primer lugar es para Goku, así como lo escuchas. El Saiyajin criado en la Tierra también murió en combate cinco veces. La primera contra Picoro cuando decide sacrificarse para derrotar a Raditz. También murió en el futuro por su enfermedad al corazón. La tercera vez fue en la saga de Cell, llevándoselo al planeta de Kaiosama para evitar que la Tierra se destruya. También cayó ante Hit el asesino, en ese épico capítulo donde el mismo Goku se revive. Y la quinta sería en Dragon Ball GT, cuando Goku decide convertirse en espíritu para ir con Shenlong al viaje milenar.